El ayuntamiento ha celebrado esta mañana el patrón de la policía local con un acto adaptado a la pandemia y con el propósito de que los 90 agentes nuevos empiecen a prestar servicio a finales del verano que viene. Lo ha confirmado el alcalde que además ha anunciado que en 2021 se van a convocar otras 50 plazas de policía para Málaga. Un acto más obrio del habitual, al aire libre y adaptado a los protocolos de distancia para homenajear con las cruces al mérito los 30, 20 y 15 años de servicio de los mejores expedientes policiales. El ayuntamiento ha celebrado el patrón valorando, según el alcalde, el sobresfuerzo de la policía local en tiempos de pandemia. Durante el estado de alarma se han hecho más de 90.000 identificaciones y desde la obligatoriedad de la mascarilla se han realizado unas 10.000 advertencias con sanción. Y todos van pasando, cada año van llegando los que justamente cumplen esos aniversarios de servicio a la policía local. Es una manera, digamos, de reverdercer el sentimiento de servicio que tienen, la entrega que los policías locales hacen en su trabajo. Es un rellado y vale la pena recordar el servicio a tanta gente que hace nuestra policía. Más de 6.000 casos, digamos, de asistencia, de apoyo, de ayuda a la gente. No se trata solo de recordar la ordenanza tal o cual, de tráfico o lo que sea, sino de ayudar a la gente. Desde el cuerpo se ha reconocido la buena conducta en general de los malagueños en el cumplimiento del confinamiento y las fases de la desescalada. Yo creo que la percepción que tengo es que con carácter general, tanto en la primera fase de confinamiento estricto como en las distintas, el comportamiento general de la población de Málaga ha sido correcto. De la Torre ha confirmado que a finales del verano que viene, 90 nuevos policías se incorporarán al cuerpo y que en 2021 se convocarán otro medio centenar de plazas. La policía local de Málaga precisamente ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por presuntamente secuestrar y torturar a dos jóvenes de 23 y 27 años a los que exigieron 12.000 euros para liberarlos. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del viernes al sábado en Ciudad Jardín, cuando unos jóvenes, al parecer, se habían desplazado desde Córdoba a Málaga por un asunto de droga y que al llegar al inmueble donde se produciría el cambio, fueron introducidos a punta de pistola. Después de exigir el pago de 12.000 euros, les golpearon y llegaron incluso a sumergir a uno de ellos en una bañera como amenaza. Finalmente, los jóvenes lograron huir y se encontraron casualmente con agentes a la policía local. Fueron trasladados al hospital ante las heridas que presentaban. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta, y no se descartan nuevos arrestos. Otro indicativo que viene a hacer una custodia de una vivienda. Otro indicativo...